Los lémures Los lémures son mamíferos endémicos de Madagascar, es decir que son originarios de la isla y solo es posible encontrarlos naturalmente en ella. Existen unas 50 especies de lémures de tamaños variados, desde el lémur ratón pigmeo, que pesa unos 30 gramos en promedio, hasta el indri, que puede llegar a los 10 kilos.